Esto pasó en Radio Noticias. Estaba aislada un tiempo atrás, digamos, y no se le ha aislado porque justamente no se hizo la correspondiente denuncia, digamos, de los contactos estrechos, ¿no? Así que actualmente, digamos, estamos bastante preocupados por esa situación. Así que en todos los casos, digamos, en los que hacemos los interrogatorios pertinentes a los pacientes, entonces, interrogamos lo más profundamente posible porque la verdad es que cuando uno pregunta, uno confía justamente en las personas que nos dan positivo y en situaciones en las cuales niegan o obvian a algunas personas y que después resultan positivas, es difícil poder controlar de esa manera el aumento de los casos, ¿no? Y está en todos los ámbitos, a nivel familiar, a nivel laboral también. He tenido algunas situaciones en las cuales se olvidan o, no sé, o piensan que el trabajo visto no está, digamos, puntualmente. Y cuando uno reinterroga profundamente la situación, nos encontramos de que este nuevo positivo fue contacto de esta otra persona y que en su momento no se hizo la correspondiente denuncia para que aislemos a esa persona, y obviamente eso hace de que no podamos bajar el número de casos, ¿no? Particularmente lo máximo que habíamos tenido hubieran sido 49 casos, digamos, en todo lo que va a ver la pandemia, pero ayer tuvimos 14 positivos, digamos. Bueno, entonces eso hace de que el día de hoy tengamos ya 55 casos activos, ¿no? Sí. Por suerte la inmensa mayoría, en buen estado general, aislados en su domicilio, tenemos únicamente dos pacientes internados en el centro de aislamiento que nosotros les llamamos rojo, que están bien, sin requerimiento de oxígeno, más que nada para control, solo porque tienen alguna patología previa que ahora determina que tengamos que controlarlo más de cerca, digamos, pero a pesar, digamos, por suerte, de que en algún momento de casos no estamos teniendo casos muy graves o extremadamente complejos, ¿no? Se da tanto acá en el casco urbano como en la localidad de Paracipagón, digamos, ¿no? Esto se da en los dos tribunales puntualmente, de la misma situación, ¿no? También hay que ver también esto del hecho de que pasó el día del padre, hubo situaciones en las cuales entraron las familias sin guardar las medidas de cuidado pertinente, y eso hace que también empiecen a aparecer más casos, ¿no? Somos Radio Noticias.